Música Y que realmente la Universidad Católica es un aportador muy importante en mi carrera y en las personas con las que estamos trabajando como grupo de trabajo en la esfera profesional, como en la esfera, digamos, académica e investigativa. La negra, lo que siempre me acuerdo es que yo soy bien dormilón. Entonces a mí me cogía sueño muy temprano. Mis compañeros más vales se acostaban ya, dormían como a las 3, 4 de la mañana, pero yo en cambio me gusta más era dormir primero y después levantarme. Entonces yo me ponía a estudiar y los compañeros se comenzaban a burlar porque comenzaba yo a cabecear y de repente me quedaba dormido. Ya cuando yo me despertaba ya todo el mundo estaba desmunido y de ahí yo me ponía a estudiar ya 3, 4, 5 de la mañana estudiando. Música Lo que uno siente, digamos, de la Universidad es este, y que es lo que siento actualmente, que es un espíritu, digamos, de un conglomerado de personas, una organización que busca, digamos, superar y lograr metas también. La Universidad también, como un ente, está también tratando de evolucionar hacia una nueva fase y creo que se está logrando esta nueva fase y se va a lograr. Yo estoy convencido de que eso va a ser así. Va a tomar su tiempo, pero se va a lograr. Y lo más importante de este punto en adelante es que se vaya evidenciando los cambios que se van haciendo. Yo de lo que recuerdo como estudiante de la Universidad Católica, como estudiante de primer grado es, recomendaría porque yo recibí una muy buena educación y me parece que la Universidad Católica oferta. Música Hay sido un tangible, porque eso ha sido un tangible, ¿no? La transferencia de un conocimiento y las destrezas que puedan aprender ya en las aulas, digamos, en el hospital. Para los estudiantes, bueno, hacer lo que quieren hacer, hacerlo bien y buscar siempre dejar un aporte sin pensar en esto. Cuando uno piensa en esto, automáticamente se pierde la misión de lo que se quiere hacer como profesional. Música Me llamo Peter Chedrao y soy y seré de la Universidad Católica de Santiago de Bolivia. Música 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 Música